La siguiente batalla, y que batallita la que viene ahorita Que venga al frente, el señor John John Un fuerte aplauso para John John por favor Un fuerte aplauso para John John Se va como la señal aquí, pero estamos Y que venga al frente el señor Hunter La vena está seria La vena está seria ¿Dónde está Hunter? Chucha, chucha, mirada, mirada Ok, mis hermanos ¿Quién arranca? Arranca Hunter Este 8x8, 3 salidas Y después un 4x4, 4 salidas ¿Está muy claro de eso? Ok, ok Hunter, ¿tú quieres energía para tu batalla? Entonces vamos a pedirle a la gente que levante la mano Ey, 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 ey Ya no me miras con cara de referente Y quieres que empiece Esto solamente demuestra la incapacidad de tu mente Pero demuestra que yo soy más atroz Y en la fase, yo soy más veloz Estamos matando lugar para otros Eso es porque cambiaron a John por 2 Y que cambien a 2 por 3 Aunque cambien a Paponi por Anuel La música siempre ha estado conmigo Porque yo provengo de la aldea del sonido Y por eso te gano, compa, no eres tan bueno En el juego yo te gano porque quiero El mundo está inmerso, compañero Que hoy en día empezaron los caballeros Empezaron los caballeros, pero esa es tu condena Date cuenta de que no sueltas la rima buena Quieres cambiar a Paponi por Anuel La nena, cambiar una mierda por otra no mejora la escena Entiendes que te guardo porque tengo calidad Mientras que te muestro mi musicalidad Vienes en la aldea del sonido, esa es la verdad Porque en tu aldea eres el único que no tiene habilidad Como que no hago música y hago trap Cosa primero que tú que no hacías en verdad Por favor, a no la pena lo nombra Que lo que es otra copia mía Siempre viene con clones de sombra Que estás con culpa, te gano y no me jodas Vengo a ser como un analisifoda Dice que Paponi no es bueno dentro de esta hora Pero a la 12 anda llorando escuchando amorfoda Amorfoda, que le pasa a él Que yo soy tu copia, tu ilusión Ok, pero eso no quiere decir que tenga más nivel Porque una gallina no puede con un rex Sobre revoluciones, tomando en cuenta que te parto si te gano con acciones Por esa razón sobretando, digo por orgullo Y si tú empezaste primero entonces el problema es tuyo El problema es de mí ahora en verdad Si yo sigo en la escena haciendo mucho rap Tú quieres compararte y no hay comparación Es como ver a los barriacanos cuando es primero en primera división Última Lo hago mejor, tú no puedes ir con pa' acá quien es muy atroz Y a mi encanta gergante de punzaidad Porque yo necesito golpes Pa' poder contraatacar Tiempo Fuerte el aplauso para Jon Jon Y el Frencito Hunter 4x4 Cuatro salidas Esta sonando el beat Esta sonando el beat La gente esta aqui Le cimentamo de aquí No bitte Manos arriba, ey, manos arriba, ey ¿Dónde está esa energía que se sienta tan viva? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Con tres, dos, uno ¿Recuerdan cuando yo estaba loco? ¿Cuándo les abría los conciertos a Big Loto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? El niño del espejo ¿No le gusta a mí mirarme el rostro? No, no le digan el rostro loco, pero ¿qué te vas a ver? Yo le gané hace poco Pero no te deganarme por esa ropa No le da nada, porque yo le hago el bolos, ojo Tomando cuenta de que es un chiste Tiene la razón, porque tu viaje es demasiado triste No manito a los veinte, ya vive de lo que fuiste ¿Cómo que no voy para los veinte? Hoy voy a dar esos otros veinte Porque escucho el rapero muy loco No la vienes diciendo diciembre Hermano, tú no eres tan potente Si llegaste en escena, cerca de veinte, veinte Cerca de veinte, veinte, pues yo gente exigente Toma en cuenta que el Eduardo dominó hablas como un skater, por esa razón es elevado, si yo soy tu copia porque tu flow está forzado, mi flow está forzado, desde entonces no hables de flow forzado, que yo soy como chupi y tu eres como porche, yo la que la haya encadenado, dice que tiene 18k, si, en moneditas de jabo, en moneditas de jabo, pero entiende que te falto, pero entiende que te falto, pero entiende que yo le ganare a usted, si tienes el cuerpo de force, pero la cara de Fer, la cara de Fer, si, dentro de este parque, la cara de Fer izquierda de Rommel Fernandez, por eso tenga la segunda parte, que es la reencarnación del mister Bonaparte, el mister Bonaparte, pero que le pasa al hombre, ese yo crees que gana por mencionarme los nombres, ella es la razón, pero igual no entra el hombre, la pierna de Fer y las manos de Noyer, tiempo fuerte, el aplauso, referente a la batalla, ok, suave, suave, dice el emulado, que suave, ya recordando las promociones, por supuesto, tienen, por 5 dólares, se llevan 3 pintas, por 5 palitos nada más, así que hacen la vaca colofrena, ahí se dividen y sacan sus 3 pintas, y tripean la vaina, vamos a darle un fuerte aplauso también, a Producciones Red Zone, que se están cargando de todo lo audiovisual, un aplauso a los Fren, que están haciendo la labor, y también un aplauso a Frita del Panama Rap, también, que está organizando la demencia, que eso va, fuerte el aplauso, vamos, 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 Bueno, ¿están ready? Ok, decisión, de manera de ver si te han podido probar este con el chico más distinto en la cuenta de 3, 2, 1, réplica, la réplica, ok, la réplica va a ser, está claro eso, 4x4, 3 salidas, terminó Hunter, La familia adentrar levanta la mano, la familia adentrar levanta la mano, y se los damos en 3, 2, 1, tiempo, Me voy a matar otra vez, no voy a decirle que yo le gané, pero tú me pasaste porque yo me equivoqué, o sea que para pasar hasta dependes de tu nivel, hermano, andate con esa porquería de nivel, haciendo argumentos, que todos pueden ver, ahora no es solo la copia mía, no podemos ver, que ahora es solo la copia mía, si fuera de Gabriel, Pero que le pasa a gente, si le ganó cuando fluyo, hablando de argumentos, pero claro que no fluyo, tiene la razón, yo puedo ser la copia tuya, pero ese quiere decir que yo soy tu mayor orgullo, Tú eres mi mayor orgullo, ya lo puedo ver, si existe el doble D, existe el con noticierla, todo el mundo puede ganarme en el rapé, me dejo copias juntas y tantitas a los desegredes, pero todos son copias tuyas, o a ti tu idiota, date cuenta que te estás convirtiendo en arnata, porque dice, tú eres una copia, y tú eres otra, pero todas tus copias, ninguna destaca, como que no, mírate a ti, mírate a Upo, mira a todo el MC, por lo tanto me siento como un arco de free, porque todos los referentes salieron de mi país, y 10 aplausos para John John, todos somos John John en el fondo, dale bueno, ok, estamos ready, jurado, estamos ready, decisión de los jueces, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Hunter, fuerte el aplauso para John John también, todos somos John John, vamos, ok,